He pensado que con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas. ¿A las cuevas? Ha parecido fabulosa, no me esperaba la película así. Me ha tocado el alma, he llorado como una magdalena. ¿Y quién le da de comer a estos angelitos? La caridad la misma que mantiene todo. Es un testimonio ejemplar, desde luego. Para mí ha sido una película que remueve muchas conciencias. Hasta que son bonitas. ¿Y aquí puede venir yo? ¡El culpado es tuyo! ¡Manuel, tranquilízate! Bestial, bestial. De hecho yo venía diciendo, bueno, pues mira, una película del fundador de la institución. Bien, bueno, pues hay que ir. Y me he quedado gratamente sorprendido. La película me ha parecido preciosa. Es un producto de altísima calidad cinematográfica. Los cinco últimos minutos es imposible verlo sin realmente emocionarte. Y por otra parte, nosotros agradecemos este tipo de películas que están transmitiendo un mensaje que posiblemente es lo que está necesitando la sociedad hoy en día. He pensado que lo mejor sería que abandonases las cuevas. Con una apertura, un espíritu de conciliación, de diálogo, que deberíamos de aprender de él en estos momentos. La verdad es que me ha parecido preciosa. No me esperaba, la verdad, que fuera tan bonita. Yo al final me emocionaba y todo. He leído un artículo sobre la situación educativa actual. Yo creo que ha conseguido transmitir todo lo que supone la institución teresiana de innovación, de revolución en lo que fue la educación y la promoción de la mujer y de los desfavorecidos. Me ha encantado. Me ha encantado. Además, he llorado porque me he emocionado y he recordado a muchas teresianas que ya han fallecido y han sido profesoras mías. Me ha movido al agradecimiento de un carisma que está vivo y que hoy, en 30 países de todo el mundo, está intentando hacer lo que él sintió. Cada pasaje tiene algo testimonial, algo que nos puede ayudar a reflexionar. Me ha parecido una puesta en escena estupenda. Muy fiel a los textos, los textos de Pedro Poveda. Quisiera hablar con su hija Pepita. José Fallarobé. Es aún muy joven. No te atrevas a volver. ¿Cómo va a dirigir una academia? Si al menos fuera hombre. Además, ha plasmado muy bien lo que es el espíritu de Pedro Poveda. Yo creo que lo han recogido bien. La idea que él tenía de la institución teresiana, promocionar a las mujeres, que en aquella época yo creo que era muy importante. Trabajar desde el Evangelio por la persona, por la sociedad, por la mujer y por el diálogo de la fe con la ciencia. ¡No es el camino! Los serpientes están agradeciendo. La situación se nos está yendo de las manos. Habría que cortar la cabeza de la serpiente. Efectivamente, la película es buena. Está hecha con pocos medios. Es una película muy intimista y pienso que la historia está muy bien tratada. Es muy emocionante y es una versión que puede llegar a mucha gente, ver lo que puede hacer un hombre de fe en medio de un ambiente difícil. Y él, con la fe en Dios, pues supo salir adelante hasta el supremo testimonio que fue su martirio. La voy a recomendar. La voy a recomendar incluso a gente mucho más distante porque es una película que se puede ver y que aporta. Yo creo que me gustará. La voy a recomendar. La voy a recomendar. La voy a recomendar. Gracias por ver el video.